La Universidad Francisco Marroquín La Universidad Francisco Marroquín ha existido para encontrar y nutrir mentes brillantes y para plantar en ellas la urgencia de preguntar, argumentar, transformar y elevar la realidad que les rodea. Nos urge la obligación de cuestionar los dogmas, sean del tipo que fueren. Nos rebelamos contra las tradiciones. Vivimos para crear nuestro propio destino, no para seguir mecánicamente reglas impuestas por otros. Existimos para forjar nuestros propios pensamientos, no para creer a ciegas en los hallazgos de terceros, por sublimes que parezcan. Creemos en el individuo, único con capacidad de pensar, razonar y actuar. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué pasaría si…? Este es el inicio más frecuente de las conversaciones en nuestras aulas. Creemos que no hay herramienta más poderosa que las preguntas, ni fuerza capaz de doblegar las ideas. Por eso no nos interesan las respuestas prefabricadas. Para nosotros no hay verdades absolutas. Creemos en la libertad, como en nuestra brújula, y en la responsabilidad, como en nuestro norte. Nos inspiran los ideales y acciones de pensadores, maestros y fundadores. Individuos que han transformado la historia. Nos consume buscar, encontrar y acompañar a jóvenes mentes en su búsqueda personal y dotarlas de las herramientas para que al cambiar su destino, alteren la historia y empujen adelante a su comunidad, a su país y a su planeta. Estas no son simples palabras. Llevamos 50 años actuando. ¿Tienes alguna pregunta? La libertad la vivimos y la experimentamos a través de la literatura. Ediciones UFM reúne autores, obras y lectores para transmitir las ideas de la libertad por medio de una gran variedad de libros que puedes adquirir de la siguiente manera. Página web. Correo electrónico. Redes sociales. Nuestros libros están disponibles en versión física o en versión digital para Kindle. Puedes realizar tus pagos en enlaces seguro, depósito o transferencia a cuenta. Conoce, profundiza y comparte las letras por la libertad. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias a todos los que nos acompañan aquí presentes o en nuestras redes sociales. Hoy queremos darles la bienvenida a esta nueva actividad de la Escuela de Postgrado. Hoy conoceremos el libro, El proceso de independencia de las provincias del Reino de Guatemala, de boca de su autor, el padre Manuel Benavides. Además, tendremos la oportunidad de entablar un diálogo con los historiadores de nuestra casa, nuestros profesores. Carlos Sabino, historiador, escritor y sociólogo. Creador de la maestría de Historia de la Escuela de Postgrado en la Universidad Francisco Marroquín. A Lorena Castellanos, doctora en Historia y editora. Johanna Melchor, doctora en Historia del Arte de la Universidad Autónoma de México, licenciado en Historia, catedrático, investigador y autor de varios libros. De parte de la Escuela de Postgrado, quiero invitar a todos los que nos ven a entablar una conversación con nosotros en los comentarios. Únanse a este diálogo. Además, tendremos un espacio de 15 minutos al finalizar esta conferencia, donde podrá realizar sus preguntas, tanto en nuestras redes como aquí presentes. Ahora, sin más que decir, dejo el espacio a Johan para presentar a nuestro gran invitado. Muy buenas noches. Aquí estamos en la Universidad Francisco Marroquín, en la biblioteca, presentándoles al padre Manuel Benavides, que es sacerdote, teólogo e historiador. Ha trabajado en el Instituto de Investigaciones Históricas de Costa Rica y hoy nos viene a presentar su libro sobre la independencia. Para mí, en mi opinión, es un libro que marca una época, que tiene una cantidad de información, de documentos de archivo y que nos permite conocer una nueva versión de la independencia de Guatemala. Son documentos que estaban guardados en nuestros archivos de los centroamericanos, especialmente en Guatemala, que se han encontrado la mayoría y que esclarecen hechos que nosotros no conocíamos antes. Detalles que no se habían dado a conocer. Entonces, el padre los estudió durante muchos años, fue tomando nota, transcribiendo documentos del castellano antiguo a la actual y preparó esta obra. Por lo cual, le quiero preguntar cómo organizó esta obra y que nos cuente los antecedentes de la obra en las Cortes de Cádiz para que podamos abrir nosotros la discusión y poder empezar a platicar sobre su libro. Así lo conocen todos. Bienvenido. Buenas noches a todos y muchas gracias por la invitación a esta actividad que me permite compartir un poco el trabajo de muchos años. De acuerdo a la pregunta que me acaba de hacer mi amigo Johan, son muchos años y la organización de la misma empieza poco a poco. Los libros míos nacen sin una meta muy específica en el sentido de proyectarlos ya incluso para una fecha, un año, sino que como me gusta investigar y nos hemos encontrado con Johan en los archivos, lo disfruto mucho y voy encontrando en las fuentes los materiales y ya en un momento dado me doy cuenta que estoy estructurando mentalmente la forma en que voy a hacer el trabajo para presentarlo finalmente y por la misma razón tienen, podríamos decir, un parto largo. No acostumbro a escribir libros muy rápido porque me exijo mucho en cuanto a trabajo de archivo. En ese caso yo soy mi primer crítico, digámoslo así, porque me exijo cuando sospecho algo, alguna de los datos, me empiezo a cuestionar yo mismo y en esa tarea tan vital para la ciencia de la historia que consiste en la crítica de las fuentes, en cruzar las fuentes, cruzar documentación. Este libro es, podríamos decir que en una medida, no fue pensado así, pero forma parte de una trilogía porque lo anteceden dos libros sobre el padre Florencio Castillo, que fue nuestro diputado en las Cortes de Cádiz y cuya vida terminó en México. Entonces el primer tomo es todo el proyecto de las Cortes de Cádiz, que es fundamental para este libro de la independencia. Yo no podría haber encontrado las pistas fundamentales de la interpretación que doy si no hubiera estudiado las Cortes de Cádiz. Entonces el primer tomo sobre el padre Florencio Castillo es fundamental. El segundo tomo, que es la vida del padre Florencio Castillo en México, también me ayudó para este libro. Entonces forma parte del largo parto de este libro sobre la independencia de las provincias del reino de Guatemala, porque el segundo tema tomo me hizo asomarme a un proceso ya independentista, como es el de México, y poder ver también los aportes de las Cortes de Cádiz al proceso de independencia, como es el caso mexicano. Pero también en ese proceso ya iba observando las claves para interpretar el proceso de independencia del reino de Guatemala, con cosas comunes a lo que pasó en España, a lo que pasó en México, pero también para detectar los aspectos peculiares de estas provincias que conformaban el reino de Guatemala. Eso implicó ese largo recorrido de casi 15 años. Desde 2005 estamos en esta propuesta y a través de bases de datos y en un largo recorrido de documentación fueron varios, por ejemplo, los viajes aquí a Guatemala, al archivo de Quexaltenango de Antigua, al general de Centroamérica, al archivo del Arzobispado, y cada vez que venía me llevaba a veces 7000 fotografías, por ejemplo, ¿verdad? Y eso luego, el largo tarea, no de tomar la fotografía, sino de procesar esto en bases de datos que me permitieran usar, utilizar una información tan amplia, de manera, con cierta agilidad, con cierta facilidad, que también me permitiera la relación de temas, cruzar variables, etc. Entonces, sí, el libro es parte de un largo proceso de investigación que contiene ocho capítulos, y si no me hubieran puesto un alto, hubiera salido como de 10, de 11 capítulos. Hay mucho material todavía para seguir investigando. Más o menos así, a grandes rasgos, un recorrido de cómo fue este proceso de ir dando a luz a esta obra. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches, según está conectado. Bueno, yo quiero felicitarte realmente, porque el libro es reflejo de todos sus años de trabajo y ha ido al fondo de la historia. Pero quería decir algo también, en tu favor, que es lo siguiente, de nada vale hurgar en los archivos y llevarse miles de fotos, de documentos, si no se tiene una cierta visión, un cierto criterio de lo que es la historia. Entonces, yo destaco en esta obra que es impresionante por la cantidad de datos que tiene, por la cantidad de fuentes que se citan y el nivel de profundidad al que llega, de profundidad en el sentido de ir a lo particular. No valdría mucho una obra así si hubiera partido de visiones equivocadas. Entonces, yo lo primero que destaco y que me pareció, por lo que yo vengo luchando desde hace años en otro libro que yo escribí también, es que la historia de las independencias no puede tomarse en un sentido nacionalista de las nacionalidades actuales. Aquí se nota en Centroamérica, pero por ejemplo en un país como Bolivia se nota muchísimo más. Bolivia discutió allá por el año 1824-25 si se integraba a la República del Perú, a la República Argentina, o quedaba independiente. O sea, no son nacionalidades como las otras, pero luego se ha construido una historia nacional de Bolivia para los bolivianos, porque había que construir un Estado, un Estado boliviano, y bueno, tenía que tener su historia. Entonces, ese es el primer punto que me pareció destacable y que me impulsó a seguir leyendo porque está ya en la introducción. Y hay un segundo punto que también lo dices con toda claridad, que no hay una teoría central. Y eso me parece muy importante para el historiador. Una teoría central es una especie de molde en el cual yo tengo que introducir la masa de datos, pero la masa queda deformada por el molde. Entonces, no hay... A lo sumo habría hipótesis o teorías parciales sobre por qué Costa Rica, X cosas, qué pasaba. Pero básicamente la historia es más qué pasaba. Y el por qué siempre tiene algo de conjetural. Bueno, yo no quiero abarcar, plantear demasiado, pero me pareció importante, por eso le hice la seña a Johan para comenzar por este punto. Me pareció importante porque hay historiadores que están tratando de escribir para proyectar o para defender un modelo teórico. Y eso no es hacer historia. Y aquí hay un ejemplo de una persona que trabajó mucho en eso que es Severo Martínez, que realmente él tiene el modelo marxista y encaja lo que puede en el modelo marxista. Y si no, inventa subclases y subgrupos, etcétera. Y lo otro que les decía que nosotros... Hay un historiador inglés, John Lynch, que escribió en el sentido de las historias nacionales y que volvió a reeditar su obra y dice que no se retracta. La polémica está abierta. Pero yo pienso que no tiene ningún sentido, como no tendría ningún sentido que de alguna formación política del futuro se juzgara lo que pasaba ahora en estos estados nacionales. Bueno, ahí dejo sin hacer preguntas, pero para encuadrar un poco favorablemente este conversatorio. Esos dos puntos que usted ha tocado me parecen fundamentales en mi trabajo. Me guiaron y en primer lugar estoy de acuerdo con usted en cuanto a que si no nos liberamos mentalmente de lo que es la historia patria que nos enseñaron los liberales y de las otras historias recientes. Usted mencionó una de las otras que casi siempre se hacen para responder a una posición política o a una posición gubernamental y ya eso las hace limitadas. La historia tiene una razón de ser en sí misma, pero no se puede hacer de manera utilitarista. Entonces, copiándole un poco una idea a un historiador venezolano de apellido Rojas, yo expongo ahí que no nos hemos dado cuenta de cuánto nos determina la historia patria para hacer un estudio histórico de otra época. Nos cuesta hasta los más serios historiadores liberarnos de esa marca y entonces cuando vamos a los archivos no vemos todo lo que tenemos que ver y los interpretamos de una manera. También estoy de acuerdo con usted en cuanto a que esto de una historia nacional se ha privilegiado mucho para estudiar el pasado en nuestros países el siglo XX y el siglo XIX y de ahí partimos un poco más hacia atrás. Entonces eso ya cambia todo y otra vez otra fijación mental que no nos permite leer la documentación como debe ser. Por eso yo traté de liberarme de las teorías al inicio. Pongo una tarea ahí al lector lo invito a que se sume a encuadrar teorías si gusta y lo provoco con algunas ideas pero yo trato de no comprometerme con una teoría porque estoy totalmente de acuerdo con usted en que son moldes y entonces son moldes a los cuales obligamos incluso injustamente e irrespetuosamente a aquellos actores del pasado a meterse ahí. Como decía el escritor inglés Lewis una de las limitaciones de la ciencia de historia del pensamiento es que usamos categorías en las que aquellos actores nunca se verían reflejados nunca. Entonces sé que son buenas más cuando uno está empezando a ser investigador para guiarse para ordenarse disciplinarse pero uno tiene que liberarse también mucho de eso cuando ya quiere en serio y hacerlo de manera más certera yo no hubiera podido llegar a este fruto si me pongo unos anteojos de carretonero con esas teorías que no nos dejan ver también otro aspecto la sociedad integralmente aquella gente estaba no estaba separada y el libro encuentra cosas inmorsísimas que tenemos derecho también a que la ciencia de la historia no sea tan fría sino que también nos ayude a reírnos un poquito con los de aquel pasado de su vida cotidiana donde aparecen cosas realmente emocionantes hay bueno una de ellas para provocarles el apetito por el libro encontrarme 28 monjas votando en 1821 que yo nunca hubiera dado con eso si me pongo a hacer historia política en el sentido de las publicaciones los discursos y me lleve esa sorpresa por dar un detalle pero si la investigación trata de liberarse un poco de esos mecanismos no renuncio a ellos pero los uso más libremente porque no se puede encuadrar tanto el pasado en eso que acaba de mencionar esto de la historia patria la interpretación de la historia nacional y eso como nos limita en nuestra visión y esta si es una pregunta porque a nosotros nos ha tocado ahora con esto el tema del bicentenario encontrarnos con el tema de que muchas personas dicen festejar que vamos a festejar una independencia pero viéndolo desde nuestra perspectiva y dentro de esta de la visión digamos del presente sin darnos cuenta que la gente en 1821 estaba viviendo una realidad totalmente diferente a la que nosotros estamos viviendo usted coincidiría o diría que esta interpretación desde el presente de la independencia es la que provocó o ayudó de alguna manera a que decayera el ánimo por el festejo del bicentenario a los que les llegó la invitación se dieron cuenta que hay una pregunta muy provocativa muy provocativa y es interesante he escuchado mucho esas opiniones de gente que dice que no hay nada que celebrar otros que dicen que hay mucho que celebrar otros que agarran la celebración para cuestionar de manera un poco no sé no me gustaría decir fanático no sé qué palabra usar ahorita para alguna tendencia yo creo que todo lo que lo que he mencionado y que usted menciona es también una forma de manipular el pasado pero todos permítanme la osadía de decir que todos se equivocan porque si no vamos a estudiar aquel pasado esas argumentaciones adolecen de todo tanto los que están a favor o los que están en contra a veces he escuchado gente con discursos muy fuertes no hay nada que celebrar porque tal digo lástima que esté usando esas frases pero no se haya ido a estudiar ese pasado porque encontraría razones más hermosas y respetuosas de aquel pasado para decir eso temo que lo esté diciendo más de ciertas historiografías más recientes que esté partiendo de ahí he escuchado políticos estudiantes de todo profesionales en historia en política en sociología antropología hasta un presidente del norte que no voy a decir quién es si estudiar el pasado como un poco lo trato de plantear más bien diría estoy diciendo una tontera pero tengo razones más interesantes y verdaderas para sostener lo que estoy diciendo pero no con lo que lo está fundamentando ahí sí están equivocados sí hay que celebrar el pasado tiene cosas buenas malas fracaso éxito sí hay que celebrar pero vamos a estudiar ese momento con seriedad y entonces se rescatan cosas hermosísimas que ya sí justifican la pregunta de la invitación realmente nos independizamos bueno se independizó un sector no toda la población pero dígame por qué verdad no me lo haga desde una visión liberal no me lo haga desde una visión izquierdista no sé qué otras tendencias políticas se pueden mencionar que también hay historiografías al servicio de esas tendencias dígamelo de acuerdo a que el tiempo porque sí la pregunta se puede contestar de muchas maneras pero más certeramente y yo creo que para ver el color de la historia el respeto a aquellos a aquellos actores que tampoco la pasaron bien fue un momento bien difícil ellos tenían sus intereses pero el momento era realmente dramático pensamos a veces cuando nos ponemos a analizar la historia de la independencia en un escritorio para nosotros es muy cómodo pero tengo ejemplos por ejemplo que el padre Florencio Castillo padecía de gastritis es decir que no era fácil no era nada fácil no para defender una tendencia o la otra porque sí igual que ahora hubo lucha de tendencias y de intereses y a veces algunos bien mezquinos pero no sigamos con ciertas respuestas ya que que suenan como eslogan como es repetición verdad como que incluso se hace fácil yo creo que es una irresponsabilidad científica porque es muy fácil aprenderse un cuentito y ya nada más recitarlo que a veces cuando yo les pido nombres y concreto ya no repito estas personas que opinan de esta manera tendrían material y si se quiere hasta más violento para sostener lo que quieren decir pero les queda muy cómodo una frase rápida por la pereza no sé o no son los historiadores no son historiadores de ir a un archivo y investigar este libro da razones para contestar tres preguntas o más nos independizamos quienes se independizaron de quienes se independizaron y una pregunta muy grave ¿por qué se independizaron? pero son 563 páginas de respuesta así que no podré decirles mucho de la respuesta mire padre a mí me surge una duda porque en su libro trata usted un tema que casi no se ha tratado en la historiografía que es la participación indígena y afrodescendiente en la independencia entonces yo sí lo vi mucho en el tema que yo trabajé en mi libro del traslado de la ciudad de las imágenes cómo forzaron a los indígenas para que ellos trasladaran las cosas para que ellos se trasladaran para hacer mano de obra de construcción y entonces pero me imagino que usted encontró más cosas que preferiría que las contara usted sobre los indígenas y los afrodescendientes en el proceso de independencia y las mujeres ah bueno ya ya sí precisamente por las cuestiones de las teorías que encajonan en la materia por el dominio de ese estado nacional esa historiografía hemos hecho más historia política historia militar y tal vez historia ideológica no sé si la palabra es correcta pero eso nos limita y eso deja a gente por fuera grupos por fuera y también no nos ayuda a interpretar correctamente el proceso de independencia en este caso el libro toca muchos temas pero hay un capítulo dedicado a los grupos subalternos y entre ellos están los afrodescendientes y los grupos indígenas por ejemplo el grupo indígena yo repito y lo he dicho en las conferencias no hay que idealizar ningún grupo ninguna etnia todos los seres humanos son libres y desde su libertad pueden tener la multiplicidad de intenciones que se constata ya no solo en 200 años de independencia en toda la historia humana entonces hay una libertad que puede llevar depende de las circunstancias a las personas a actuar de diferente manera entonces en el grupo en los grupos subalternos esa participación en el proceso de la independencia se debe a un pasado igual que los otros grupos igual que las otras provincias que pertenecían al reino de Guatemala estos grupos indígenas tienen varias cosas heredadas por la estructura que se implantó que los hace actuar de determinada manera en el proceso de la independencia cuando vamos a calificarlos hay que tener cuidado porque uno no puede leer el pasado desde el presente suyo y más cuando ha idealizado ya sea una época o ha idealizado un grupo entonces en el grupo de los indígenas tenemos de todo y voy a empezar por una de las notas negativas los indígenas naturales que los diferenciamos de los indígenas ladinos especialmente en las zonas mayoritariamente indígenas fueron explotados siempre se habla de los españoles peninsulares o criollos pero es que también fueron explotados por sus líderes indígenas también en este proceso de independencia yo no puedo idealizarlo me encontré esa realidad ellos van a actuar de diferentes maneras de acuerdo a esos contextos entonces la acción indígena y yo no agoté el tema no podía estos temas tenían que haber estado estudiados hace 10 años en cuanto a la participación indígena en la independencia encontré que su participación es más en el lado económico cuando ya hablamos de algo de acción más directa y consciente lo que ellos participaron fue más en la búsqueda de la abolición del tributo y de las cajas de comunidad abolición no porque estuvieran luchando por eso sino que las cortes ya habían dado el decreto de abolición de los tributos y aquí por múltiples razones no aplicaron el tributo cuando viene ya en podemos hablar del tiempo las cortes de Cádiz donde sucedió luego en el trienio liberal de 1820 a 1823 pero cuando llega aquí Filísola con la misión que todos conocen de parte del imperio mexicano le manda cartas a Iturbide diciéndole que está escandalizado que aquí siguen cobrando el tributo pues eso provocó que desde las cortes de Cádiz y luego en el trienio liberal los indígenas se movilizaron hubiera más protestas y ya en torno a septiembre de 1821 pero entendiendo que es desde antes hay una movilización indígena que se traslada a las ciudades lo hacen primero teóricamente por papeles por enviados luego se vienen acá a demandar la aplicación del decreto de abolición del tributo entonces hay una dinámica ya hay una presión en el proceso de independencia que implica participación indígena la otra cuestión económica que los motivó a participar tiene que ver con los cajas de comunidad que es muy fuerte tal vez esto los motivó más a participar y con cierta violencia más que los tributos porque bien que mal el indígena sabía que el tributo era para el rey para los gastos de gobierno bueno sería largo aquí especificar más esto pero eran para el rey digamos que legalmente nos guste o no nos guste estaba estipulado era para el rey el problema de cajas de comunidad si alteraba más al indígena porque este dinero era de los indígenas fue instaurado para que tuvieran un fondo para socorrerlos en las emergencias pestes hambrunas terremotos etc que pasó con este fondo se cogió como un banco particular de la élite comercial que tenían el monopolio con el consulado etc etc de la cuestión económica y lo agarraron como un banco a bajos intereses y esto lo sabían los indígenas ellos sabían que eran dinero para ellos pero que no se los daban le daban uno es cuestión de 200 pesos 500 pesos el más alto y que se da muy poco son 2 mil pesos para el templo para el edificio del ayuntamiento que se cayó etc a veces incluso le daban el préstamo y les decían que tenían que devolverlo haciendo dinero de ellos pero los préstamos a los de la élite económica pasaban de 2 mil bueno habían también de 200 pero la mayoría eran altos y el más alto que me encontré 15 mil pesos de un préstamo sobre cajas de comunidad entonces esto provoca que los indígenas se vengan a la ciudad de Guatemala también y su participación en el proceso de independencia va a ser presionar para que les devuelvan el dinero y para que eliminen ese impuesto cuando se les explicó que no se pudo la sagacidad por ejemplo de la diputación provincial y luego de la junta provisional gubernativa consultiva decidió rebajarle el impuesto calmarlos rebajándoles el impuesto a la mitad pero la idea de ellos era que se les devolviera y entonces bueno ya lograron algo a la mitad luego su participación va a continuar pidiendo que los dineros fueran administrados dentro de su pueblo esto era un golpe muy duro a la élite por lo que habían hecho entonces vean como si hay una participación que le devuelvan sus dineros y que ellos los administren porque antes no tenían derecho a tocar esos dineros de manera directa entonces como este ejemplo hay una participación indígena principalmente en la dirección económica pero que va a provocar conflicto en al interno de las comunidades cuando se declara la independencia quien gana las elecciones si las ganan los ladinos si las ganan los naturales y si las ganan los naturales quieren hacerle la guerra y vengarse de los ladinos y viceversa entonces hay un dinamismo ahí los afrodescendientes igual desde las cortes de Cádiz hay una participación tratando de luchar por tener la ciudadanía de la que fueron privados en las cortes de Cádiz nunca se las dieron pero les dieron unos portillos y el ser humano es muy sagaz entonces por esos portillos empezaron a adquirirla como era la cuestión de los méritos si hacían algo por la patria entonces podían solicitar la ciudadanía y se inventaron méritos para lograrlo y también un portón que dejaron abierto es que nadie podía ser excluido de la cuestión de ciudadanía si no se demostraba que tenía sangre africana pero lo tenía que demostrar una autoridad competente y este portón si lo usaron de manera espléndida muchos adquirieron la ciudadanía porque no podían parar y lo intentaron las élites locales de impedir pero entonces ellos hacían juicio a la audiencia y la audiencia les contestaba no pueden hacerlo porque hasta que una autoridad competente lo declare entonces entraron muchos indígenas perdón afrodescendientes participaron de las milicias y ustedes saben que el proceso de independencia tiene mucho de militar en su conflicto entonces si hay hay una participación asombrosa que hay que también repito seguir investigando el libro no agotó el tema no podía sí solo para terminar lo de estos grupos si quisiera tocar el tema de la mujer siguiendo esta narrativa de la que hemos estado hablando que se encajona o se predispone y se hace siempre se ha considerado que la mujer en esta época era marginada pues su participación en la sociedad era muy limitada y entonces podríamos decir hasta cierto punto abusada ¿verdad? sin embargo en el libro me llamó la atención no solo eso que habla usted de la que las mujeres votaban sino que también estaban ellas con temas de herencias que peleaban en los juzgados el tema de propiedades y demás ¿cómo describiría el papel y el rol de la mujer en esa época ya desde esta visión un poco más equitativa ya digamos estudiada en función a los documentos y demás estamos tocando un tema precisamente que se menciona que se fue afectado por esas visiones del presente viendo al pasado error terrible como todos sabemos es hacer conclusiones generalizadoras primera cosa mucho más el error se aumenta en cuanto con un presentismo desde ahora desde lo que yo como hijo de la época he visto me han dicho etcétera etcétera esa visión no permite reconocer que hay que hubo épocas en que la mujer tuvo mejores posibilidades nadie nos ha querido decir esto porque como se ha privilegiado la historia nacional de que fue el estado liberal el que despojó a la mujer de muchos de los derechos porque la colonia fue más equitativa respecto a la mujer la corona española hay que decirlo aunque nos caiga mal el rey si quieren y si quieren yo puedo salir de acuerdo pero tenían más derechos las mujeres que luego ya la moral victoriana que nos llega con los liberales las sociedades eugenésicas que nos llega también con los liberales ellos sí en su legislación despojaron a la mujer de muchos de los derechos que tenía eso no quieren decir no quieren decirlo y no quieren reconocerlo ¿verdad? en la colonia tenía más derechos no hay ninguna época perfecta ni para el hombre ni para la mujer ha existido una sociedad requete justa igualitaria eso tengámoslo en cuenta pero sí se ve ya por los trabajos como el padre Florencio Castillo y otros había comprobado que la mujer tenía mucho mucho espacio y el culmen de esta investigación fue descubrir mujeres votando eran unas monjas luego hay una mujer en una lista donde los anteriores y los posteriores todos son varones y está esa mujer ahí de apellido Ungo creo y me encontré a las esposas de unas familias interviniendo son el poder detrás del trono y el que está detrás del trono es el que más lo disfruta hay que decirlo con claridad el que se recibe los ataques es el que está detrás del trono pues vean lo que pasó en aquella decisión famosa de si nos uníamos al imperio mexicano o no había que votar en uno de los cuarteles de la capital de Guatemala pasaba el que iba haciendo el padrón de los votos en uno de los barrios él puso que los hombres no estaban estaban en sus haciendas que es un recurso de cobardía los hombres cobardes los esposos se fueron a las haciendas porque bueno tenían un poco de razón si votaban que sí uno de los bándolos agarraban entre ojos y votaban que no el otro bando y eso llegó a violencia con muerte de gente en la ciudad de Guatemala entonces el recurso era declararse o loco o enfermo o irse a la hacienda quedaron las esposas y el que va censando dice las esposas me presionaron me dijeron que los apuntara en el bando del imperio mexicano estaban echando carbón ellas tienen opinión ellas están ahí en un escenario y claro el que iba escribiendo dice no lo hice porque lo quería escuchar de sus labios pero antes de eso hay una larga lista de actividades de mujeres que están metidas en el campo en todos los campos económicos yo creo que a veces esas lecturas generalizadoras se hacen mucho desde el campo político yo no sé para qué quieren estar en lo político para que cometan los errores que han cometido los varones en la historia claro pero yo creo que todo eso parte de una visión equivocada de lo que es el patriarcalismo la sociedad patriarcal la sociedad patriarcal la mujer tiene un papel importantísimo limitado pero el del hombre también es limitado el hombre no puede entrar en ciertas cuestiones domésticas y la mujer no entra en ciertas cuestiones políticas ideológicas pero sí interviene porque el hombre interviene en todo y la mujer también interviene en todo el hombre obedece eso sí es que eso es un poco un estereotipo que se ha ido creando a través quizá de esa marginación política que tuvo la mujer yo quería acotar ese punto sociológico es un matriarcado realmente pero también yo en la última conferencia en Costa Rica dije es que no solo las mujeres si es que quieren decir que fueron invisibilizadas no es que la mayoría de varones fueron invisibilizados los que aparecen son los líderes no 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 hay un montón de varones también injustamente invisibilizados y queremos seguir con este tipo de discurso pero me encuentro mujeres atendiendo pulperías vendiendo carne me encuentro vendiendo licor me encuentro mujeres con ganaderías con fincas de añil con gente en un campo muy peligroso que tuve que estudiarlo un caso concreto aquí en los esclavos de Guatemala los diezmos que rentaban el cobro de los diezmos y era un negocio corrupto por parte del que lo rentaba pues hay varias mujeres rentando una o dos rentando el arriendo del cobro de los diezmos que con este cobro se enriquecían son mujeres luego lo de las fianzas los funcionarios reales tenían que presentar fianzas para poder asumir el cargo y resulta que hay mujeres dándoles fianzas a estas personas hay mujeres como usted decía poniendo pleitos de herencias de que hay mujeres pidiendo que los separen de un marido violento etcétera y de todos los niveles sociales es interesantísimo eso es más puedo terminar esta esta respuesta con el caso de de diputados a las cortes de CAES que fueron pero las mamás son las que les dieron el dinero los esposos eran unos pobretones que se casaron con hablo por ejemplo de Ignacio Ávila diputado de El Salvador que era de San Miguel la que tenía plata era la mamá de apellido Castillo tenía ganaderías pero mucho más hacienda de añil y San Miguel es el mayor productor de añil en El Salvador donde residía la cuna del dinero pero realmente no era San Salvador o la mamá de nuestro diputado Florencio Castillo que era también la que tenía plata y voy a en el libro está entonces puedo contarlo aquí rápidamente con todo lo que esa mujer genial hizo se casó quedó viuda luego tuvo ocho hijos naturales de dos padres uno de ellos era un fraile franciscano el padre de los menores y del mayor era un laico y ella era la que tenía plata y la hizo bueno con mucho esfuerzo porque tampoco procedía de una familia muy fuerte a nivel económico vivía en un lugar que se relacionaba más con el cacao y cuando el cacao cae ella sabe que el tabaco es la nueva fuente de economía y se va para San José donde están con el negocio del tabaco exporta tabaco a Nicaragua invierte algo en añil en Nicaragua compra esclavos vende esclavos compra casas tenía casi una cuadra en el centro de San José que era de ella tenía una botica ya se me olvidó que otros negocios tenían pero es otro ejemplo y así yo creo que si seguimos investigando vamos a encontrar más materia que hay que hacerlo porque el pasado no puede seguir siendo interpretado y entendido desde nuestro presente hay que irse y respetar aquel tiempo pero podemos ver que detrás del proceso de independencia y una participación femenina que quita si seguimos buscando vamos a encontrar más datos y no solo la esposa de Pedro Molina como se ha resaltado porque además era la esposa de un líder entonces se le hacía no quiero desmeritar su acción pero era la esposa de un líder ya no tener esa protección y lanzarse yo no sé si sí o si no pero hay más personas y las mujeres tuvieron un papel interesantísimo en esto a mí es un punto que me llama la atención que está tratado en otros autores realmente pero que en este libro está desarrollado un punto más más adelante es el problema de independizarse de España pero también de Guatemala o también de la ciudad que está ahí o sea que hay como una especie de gradas eso es en el sur yo que soy argentino recuerdo muy claro el caso del Paraguay Paraguay estaba totalmente de acuerdo con bueno al principio no como como en todas partes al principio no no querían independizarse de España pero también de Buenos Aires y y eso fue el digamos el motivo de lucha aquí en Centroamérica en Sudamérica y en todas partes realmente porque en Europa desde la historia anterior eso es visible o sea a mí me interesa mucho ese enfoque me pareció muy muy rico porque viendo lo regional lo local uno reconstruye mucho más el ambiente de la época el ambiente está en los cuatro trazos generales políticos ok pero también hay lo que pasaba entre una ciudad y la otra la lucha entre Comayagua y Tegucigalpa etcétera o sea que yo creo que en ese sentido es muy atractivo el libro sobre todo por lo ocurrido en ese trienio liberal que lamentablemente no se ha difundido mucho pero porque yo diría que hay mucha gente que le dice a boca de jarro que fue el trienio liberal aún en España aunque dándole la pista y ni idea ni idea se tiene y eso fue importante porque incluso la forma en que terminó el trienio liberal condicionó muchos de estos problemas asustó mucho a la gente eso de los llamados 100.000 hijos de San Luis bueno ahí la dejo como comentario para pero que si conste que lo que voy a decir yo soy el primer impresionado porque cuando yo estaba investigando esto yo digo pero como no me habían dicho esto verdad y aquí hay claves fundamentales verdad entonces yo soy el primer yo me asusté primero que ustedes de esto entonces por ejemplo el enemigo estaba más cerca España no quiero defenderla no es que era no tenía su limitación pero no era la mala el enemigo estaba más cerca no es una independencia son varias independencias y se independizan del que está más cerca eso es urgente por razones antiquísimas no es el 15 de septiembre el que las provoca entonces por ejemplo Costa Rica es el ejemplo más duro porque siendo los más pobres los más olvidados de 300 años de colonia y que es lo que le da la peculiaridad a Costa Rica Costa Rica se independizó de España de Guatemala de León y nunca nunca juramos el imperio mexicano nunca le dijimos a México que sí que ya lo íbamos a jurar y todo nunca lo juramos cuando y cuando nos peleamos un poquito por eso ya había caído pero llevamos más de un año decirle sí ya vamos vamos a hacer una colecta y no se podía conseguir el dinero y lo pasábamos un mes más allá pero cada uno se independizó del que estaba más cerca y no quiero hablar de Quetzaltenango y Chiquimula verdad pero en todas las provincias pasó todo el mundo quería alejarse de Guatemala pero no para quedarse solo que es otra peculiaridad porque en la época nadie se imagina sin una organización política más grande que lo proteja entonces más bien España en ese momento tiene matices de bondad porque hasta la posición del padre Florencio Castillo era esa visión porque España con este sistema de monarquía moderada constitucionalmente que la historia liberal no nos dijo eso porque quería resaltar una monarquía absolutista porque España y defender que ellos no eran los culpables que los culpables eran España resulta que ya tiene todos los elementos republicanos entonces no hay ningún problema que yo pretenda ser monarquista porque ya es un sistema republicano entonces siempre necesitan una institución más grande pero eso sí con Guatemala no que fuera con México que fuera con España no importa pero con Guatemala no ahí tenemos esa explicación que entonces las independencias son más cercanas son querer salir corriendo pero del enemigo cercano Costa Rica se liberaba de León y de Guatemala con la independencia por razones económicas y son antiguas ¿verdad? eso es importante decirlo y para terminar usted me decía lo del trienio liberal la historiografía no ha resaltado las cortes del trienio liberal si no tomamos en cuenta casi ni las de Cádiz mucho menos las del trienio liberal y investigar lo que pasó en la capital de Guatemala en 1820 hasta agosto de 1821 por culpa del trienio liberal y que va a repercutir en la independencia conveniente por conveniencia y por temor es fundamental toda nuestra historia ha sido escrita a partir del 15 pongo solamente un ejemplo porque ya se nos está terminando el tiempo resulta que quitan las cortes del trienio liberal quitan las fronteras internas y se van las garitas famosas solo dejan los puertos para los productos del extranjero cuando le llega esta noticia a los funcionarios de Hacienda y les dicen tienen que irse a trabajar a los puertos ya no pueden estar acá la posición de esa gente en contra de la diputación provincial que tenía que aplicar la ley fue tremenda juicio tras juicio y apelaciones y apelaciones porque no querían dejar la comodidad del teatro la música la plaza la comida los altos puestos para irse a trabajar a Trujillo y morirse de fiebre no sé si fiebre amarilla eso provocó una efervescencia que va a repercutir en la decisión de la independencia la va a ser más violenta más conflictiva si estudiamos el trienio liberal vamos a interpretar mejor lo que pasó a partir del 15 de septiembre y que entonces no se debe a que la decisión si nos uníamos a México no no había una cuestión muy conflictiva desde antes ¿verdad? pues muchas gracias padre Manuel ahora vamos a pasar a la sección de preguntas de nuestros televidentes gracias interesante la conversación me entusiasme el libro porque creo que te acarra muchas dudas y a poquito es la primera vez que hago una interpretación de la obra de Severo Martínez como la que digo Don Zorzalín Severo pues era un marxista y su 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 La historia de la independencia en El Salvador y es un poco distinta como la de Guatemala en El Salvador, me contaron a mí cuando yo era niño y adolescente que la independencia fue un proceso largo, comenzando con el primer grito de la independencia del cura José B. Delgado en el siglo XVIII y en Guatemala eso yo nunca lo he leído, ni lo he estudiado, ni lo he conocido, pero ahora se habla de dos gritos de independencia, uno en 1811 y otro en 1814 y eso me dice que fue un proceso no tan corto como la cuenta de Guatemala, yo siempre te dije que fue un proceso parecido mexicano sin ser correcto como mexicano, porque fue una guerra de independencia, pero aquí hubo un proceso de 10 años que hubo intentos de independencia que se frustraron, como el de 2012 y 1814. Sí, la historiografía reciente ha estado estudiando décadas atrás, ya en varias décadas estos movimientos que se habían dicho que eran preindependentistas, pero las nuevas indagaciones van demostrando que además de partir del pueblo en una medida, por detrás están ciertos líderes, y acabo de verlo hoy en el archivo del arzobispado, otro documento más en esa línea, son más movimientos económicos que movimientos preindependentistas, están tratando de abolir cargas económicas y quitar a los funcionarios españoles y poner a los criollos, entonces se está matizando mucho de que sean movimientos realmente preindependentistas. Algunas interpretaciones han dicho que sí hay ideas ya en los discursos, pero tenemos el problema, y el libro lo toma muy en cuenta, de que aún incluso en 1821 las ideas no son de fiar, aunque estén en los discursos, circularon los libros, porque la historia política los ha privilegiado, y es la historia que tenemos de la independencia hasta ahora, yo creo en la mayoría de las materias, y yo trato, bueno, no era mi intención, pero con las Cortes de Cádiz encontré otras razones que no eran las políticas, las que realmente motivaron la independencia. Entonces, existen las ideas, circulan, tenemos incluso los famosos políticos, periódicos de Molina y de Valle, claro, y las vamos a encontrar. Otra cosa es quiénes las profesaban, quiénes sabían leer y escribir, y luego si fueron fieles a esas ideas, porque me encuentro mucha gente que las usa para desechar al enemigo, al otro bando, es por conveniencia, y cambian muy fácilmente, hay gente muy liberal en 1821, y en 1823-24 son conservadores, es decir, me he encontrado gente que, como los Herrera en Tegucigalpa, que incluso Dionisio Herrera creo que fue el primer jefe de Estado de Honduras, él es un oportunista asombroso porque viene de Choluteca, a veces está con Comayagua, a veces acepta el cargo de la ilegítima, pero muy legítima, Diputación Provincial de Honduras en 1820, que la fundaron al fuerza, pero cuando está Guatemala queriendo atacar, él está como que sí, que no, y encuentro cartas donde le está respondiendo sí a Guatemala, pero se firma, diputado elegido, a la Diputación Provincial, está todavía esperando a ver cómo se soluciona el asunto para ver si renuncia al cargo que le dieron, o no, ¿verdad? Depende de quién gana. Entonces, hay gente que está con como Cris Santos a casa en Nicaragua, o Juan de Dios Mayorga en Chiquimula, que pobrecito se me cayó como prócer de independencia, porque lo que tenía era juicios económicos enemigos de los que quería vengarse, y cruza ideológicamente, se hace muy pro-independencia, de acuerdo a las ideas republicanas, pero para vengarse y para defenderse, porque tenía que dar cuenta con juicios. Entonces, ahí, el mundo de las ideas hay que tenerle mucho cuidado, porque sí, me encuentro mucha gente que la hemos calificado de proce, la hemos calificado de liberal, y lo que está haciendo es negociando sus intereses, nada más, es decir, y se pasa de bando también. Mientras que se anima el público, cuéntenos, ¿cómo vio usted en Guatemala cuando se firmó el acta? Juraron en varias instituciones la independencia, pero cuando llega la noticia a las diferentes partes del reino de Guatemala, ¿cómo lo tomaron? ¿La juraron? ¿No la juraron? ¿Qué hicieron? De acuerdo a ese pasado, y como yo insisto en el libro, que es otra de las columnas vertebrales, escuchar a las periferias, es que hemos escuchado a los centros de poder, ¿verdad? Y en la historia nacional, pero las periferias, todo pueblo tiene una reacción, y hay un pasado muy largo que determina la reacción ante el acta de independencia del 15. Pero, por ejemplo, se nos ha olvidado que el proceso empezó en Chiapas, y en una periferia, en el pueblito que ahorita se me va precisamente el nombre en este momento, pero es en Chiapas, y no en la capital de la provincia de Chiapas. De acuerdo a eso, hay una cantidad de reacciones asombrosas que van a estar determinadas desde su posición frente al gran centro de poder que puede ser la capital de Guatemala, el otro centro de poder que era Arón, pero también va a estar determinado porque las otras divisiones, si soy de la región de Tegucigalpa, hay una reacción, por ejemplo, en Masaya, en Nicaragua, que está determinada totalmente esa decisión por la independencia, por el miedo a las fuerzas militares de Granada, condicionadas por los recuerdos de lo que pasó con la revuelta de León, de Rivas, pero ni se diga de Granada que todos sabemos que los de Granada fueron tratados de una manera asombrosa, y todo eso los marcó, los recuerdan. Y el Masaya dice, mejor la juramos con Guatemala, porque sabemos que Guatemala no se va a quedar con los brazos cruzados y aunque fuera a fuego va a recuperar este lugar. Y luego, vean cómo entran los afrodescendientes y los intereses de Crisantos a casa, que manipuló todo el proceso para dividir, poner a Granada a favor de León y en contra, perdón, a favor de Guatemala y en contra de León. Bueno, ellos dicen que los miembros de las fuerzas militares están a favor de Guatemala y no se van a venir con nosotros si duramos a León. ¿Por qué? Porque muchos de los miembros de las milicias de Granada son afrodescendientes, que vienen de los negros franceses de 1799, son trasladados muchos ahí. Y luego los negros caribes son tomados como fantasmas para asustar y están en todos los bandos, en toda la geografía. Y ellos dicen, recuerden que estos miembros de las milicias son pro-Guatemala. Entonces las reacciones pueden pasar desde ese drama de Masaya, que tenían un miedo a esa reacción militar. Ahí no eran las ideas, no era la cuestión de la soberanía popular. No, era miedo a las armas y recordaban lo que había pasado en 1812 con Granada. Podemos hablar de un pueblito de El Salvador que está, no sé si es a Huachapán, pero hay otro por ahí que tuvieron la idea festivamente, cómo asumieron esa acta de independencia. Y van a castrar a los españoles peninsulares de la emoción, ¿verdad? Chao, chao, imagínense. Es decir, hay miles de reacciones. La reacción de Sonsonate, a pesar de un colerón que Sonsonate se llevó como entre junio y agosto con Guatemala, porque venía un decreto del trienio liberal que fundaba las milicias locales, cívicas nacionales, y daba el poder al ayuntamiento, era el que tenía que hacerlo, y a Guatemala no le servía. Entonces dieron el decreto e inmediatamente dieron la contraorden, cuando Sonsonate ya había fundado las milicias nacionales. ¿Por qué una contraorden? Perdían el poder porque el que tenía que hacerlo era el ayuntamiento local, nombrar a todos, nombrar los cargos, se les iban de las manos. A pesar de ese disgusto de Sonsonate, tuvieron 15 días de fiesta en Sonsonate, porque les llegó el acto de independencia. Tuvieron globos aerostáticos, bailes, comidas, pólvora, toros, corridas de caballo, todo, 15 días de no parar en un festejo. Entonces hay situaciones muy dramáticas y hay otras muy festivas, o los altos de Huehuetenango, por allá, que se independizaron antes de que les llegaran los documentos de Guatemala. Lo hicieron por su cuenta. Y ahí empiezan ya unas reacciones, ¿verdad?, asombrosas. Pero entonces cada sector lo asume diferente de acuerdo a una larga historia ya desde el siglo XVII, XVIII, sí, es muy variado. Tenemos una pregunta de redes, se la voy a leer, creo que con esta vamos cerrando. Muchos historiadores comentan que la independencia de Centroamérica fue conservadora y monárquica, que fue básicamente una reacción tardía a la constitución de Cádiz. ¿Es así? ¿Acaso toda Centroamérica era conservadora o solo la élite de Guatemala? ¿Qué es conservadora? La palabra conservadora, yo entiendo en qué sentido la esa es la pregunta, pero puede ser conservar. Entonces hay muchos continuismos. La independencia no fue un cambio. Los que sí fueron un cambio revolucionario fue las Cortes de Cádiz y el trienio liberal fue todavía más liberal. Yo he dicho en el libro que si los liberales, si los republicanos hubieran sido, verdaderos republicanos, hubieran sido más monarquistas que los monarquistas. Y si los monarquistas hubieran sido, verdaderos monarquistas, hubieran sido más republicanos que los republicanos, porque las Cortes del Trienio Liberal realmente fueron un liberalismo extremo, abolición de fueros, abolición de las órdenes religiosas, abolición del fuero militar, lo de las fronteras, lo de las aduanas, esa transformación fue revolucionaria. Hay más que ahorita no recuerdo, viene en el libro. Entonces yo le tengo mucho miedo ya a los términos liberal y conservador. Dividir a los actores entre esas dos categorías es reducir la independencia, el proceso a lo político. Es muy reduccionista. No nos permite ver matices, circunstancias. Por ejemplo, no nos permite ver que es un proceso, no una fecha, no unos cuantos años siquiera. No nos permite ver que es un problema económico. Las reacciones son porque hay una historia económica de abusos, de corrupción, de que a mí no me dan tanto, porque tampoco las élites de las otras provincias eran inocentes. Querían liberarse de Guatemala, pero para copiar el mismo molde dentro de cada país. Entonces la pregunta esta en el libro es contestada muy ampliamente con esos equilibrios, corregir esas visiones que se han dado y que son ya viejas, ¿verdad? Pero son muy prácticas. Reduce el problema, le quita los colores a aquella realidad. Es injusta con muchos otros personajes que tienen otra posición. Y realmente se empobrece mucho el análisis. Entonces, en el libro no se plantea desde esa perspectiva, pero sí deja claro que son muchos, muchos factores, muchos actores que están contribuyendo en el conflicto. Realmente no es una reacción contra las Cortes de Cades, porque ya en el tiempo de 1812, 13, 14 hubo reacciones. Aquí hubo en la capital muchas reacciones. Pero más bien la independencia no es una reacción contra, sino que lo hacen por conveniencia y miedo, porque el conflicto aquí local ya estaba muy efervescente y la élite tenía más que miedo a las Cortes, aunque sí los afectó, a que las revueltas afectaran sus vidas y sus casas. Hay muchos matices y esa pregunta daría para mucha conversación. Y todas las preguntas que tiene nuestro público y los que nos acompañan hoy y también en redes, da muchísimo para seguir el diálogo. El tiempo siempre es corto y los libros no se terminan, así que ustedes sigan produciendo libros, por favor, para que nosotros podamos llevarlo a los lectores y también atraer a nuestros alumnos a la escuela de posgrado. Vamos a continuar el diálogo fuera de línea mientras toman un café y firman los libros y hacemos el desmontaje de este espacio que la biblioteca nos brindó hoy. Muchísimas gracias y bienvenidos a seguirnos a nuestras redes en posgrado de la Universidad Francisco Marroquín y si quieren libros, ediciones de la UFM. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Hoy, el mundo busca cursos en línea. Hoy, el mundo sigue las tendencias del mercado. Hoy, el mundo necesita emprendedores. Hoy más que nunca, el conocimiento se dispersó y la Universidad Francisco Marroquín no cerró. Se multiplicó en diversos hogares.